Bueno y el resumen del mundo deportivo llega gracias al getil auspicio de institución educativa Augusto Cardish, Diesel Walter, Chifa Pollería, Restaurante Plaza y también Cevichería, pal carajo Deportivo, lanzamiento libre, atención Para Albino Velázquez, cuidado la pelota, arrasa el piso Gino Lucas que se apodera del balón Va a salir ahora con la pelotita Cuidado ahí, arremete Guamán ¡Gol! De Constitución Civil A los 15 minutos Guamán, 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 Guamán ¡Gol! Le dice el Walter Institución Educativa, Augusto Cardish Y Chifa Pollería, La Plaza 1 a 0, ya está encima El marcador, la gente de Constitución Civil Va a efectuarse el lanzamiento libre Entonces para adentro, ahí está la pelota La zona de peligro ¡Cuidado! Arremete otra vez Constitución Civil Lucha la pelota Al medio ¡Cuidado! La defensa Hace una de más Y evita la caída Trata de jugarlo Pierde la pelota ¡Cuidado! Se viene Albino ¡Al medio! ¡Oportunidad para Albino! ¡Oh! Todavía no pasa el peligro Ahí está Jesús Martínez A cualquier parte Y el árbitro hace sonar su silbato Indicando El final De los primeros 45 minutos de juego Triunfo Parcial De Constitución Civil por un gol a 0 Se mete en forma diagonal Trastavilla Cuidado Peña 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 Y finalmente Aguirre Que la mete Vamos Tiro libre Vamos Tiro libre Entonces A favor de Constitución Civil Peña frente a la pelota Cuatro hombres Forman la barrera De Albino De Albino La pelota ¡Mano del portero! Y de la línea ¡Cómo se salva Albino Velázquez! Quiere, quiere por ahí Derriba la Peña ¡Mano del portero! Miguel Cajas La orden del árbitro Viene Otra vez Palo Palito ¡Mano del portero! La pelota Atención Gol 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 Gol, 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 gol. Gol de Peña al minuto 39 del segundo tiempo. Peña, 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 Peña pone el 2 a 0 para Construcción Civil. Gol. Gol. Lechifa a Pollería en la Plaza. Institución Educativa, Augusto Cardich y Diesel Walter. 2 a 0. Simón hace sonar su silbato final del cotejo. Fecha 3, Construcción Civil 2. Albino Velázquez 0.